Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Fue a Ko Tras enfrentarse a una bajira No, ¿sabes qué, Gamamoto? No Tus historias van a ser que me fuenen un día Eh, encontramos un ingeniero, güey Ok, encontramos un ingeniero Qué chingón, qué chingón, es como yo, güey Es ingeniero Vamos así Mandamos a Gamamoto a buscar Cepso Y nosotros vamos a seguir buscando niveles Vamos a seguir buscando gloria Vamos contra el Reino Unido Vale 36, yo supongo que va a estar fácil Ah, y podía mejorar algo, güey Yo creo que podía evolucionar algo, eh Ahorita a ver qué evoluciona, güey Pero sí, creo que puede evolucionar Ah, la Burger Se ve bien chingón, güey ¿Irá a salir la Reina Martina? ¿O cómo se llamaba? ¿Chabela? La Reina Isabela, güey ¿Irá a salir la Reina Petronila, güey? Ojalá salga la Reina, pa Ojalá salga la Reina y me salude Y me diga, Orlando, te nombro caballero Sir caballero pendeje, compañere Ese es mi sueño, pa Mi sueño es ser caballero De la mesa triangular Ey, ey, sí soy, pa Sí soy Quiero ser caballero, perro Ok Perdón Perdón, banda Ahora sí, pongámonos modo serio Nos vienen unos chivos Creo que no son pedo Ir a la morra que vuela, güey Levito Abducir Está muy chingona la que levita Está muy chingona, la neta Fuera de guasa Me gusta mucho Mira, mira, mira Lo que no entiendo es por qué se ve tan mamalona, güey Mira O sea, se ve que sus movimientos son súper simples, güey Pero se ve muy chingón, güey Como si viera un montón de viento Cuando todos sabemos que no hay viento, güey Oh, un elefante Dumbo Oh, por cierto ¿Se acuerdan que hace no mucho tiempo salió una película de Dumbo, güey? Yo me acuerdo que una vez yo iba a inglés los sábados, güey Iba a clases de inglés On Saturdays De Saturdays I am in English Ah, no I was in English Classroom Y ahí estaba, ¿no? Y una vez venía en la combi, güey Venían de... ¿Cómo se dice combi en inglés? No me acuerdo At the bus I come and the bus Y resulta Que un chavo dice Oigan Vamos a ver la de Dumbo Y yo ¿Quién te conoce, perro? ¿Cuántos subs tienes? ¿Cuántas copas tienes? Jamás en mi vida te había visto, motherfucker Y yo no fui a ver Dumbo con ellos, güey No, me daban asco todos No es cierto Me acuerdo que esas clases de inglés, güey Conocí a varia gente Al final nomás me quedé como con tres, güey Que tengo agregados ahí al Facebook Son mis amiguis Este... Pero los demás Ni fucker idea de dónde estarán ahora Qué habrán hecho de sus vidas Tal vez alguno ya sea presidente de México, güey Alguno sea TikToker Uno nunca sabe Uno nunca sabe Qué es de la vida de la gente, güey Así naca, humilde Como ellos No es cierto Es muy bueno A mí me sorprende mucho, güey Que por todos lados hay gente buen pedo, güey Esa vez en inglés Me acuerdo que me la pasé muy bien Era pura gente que no conocía, güey En la universidad yo estaba acostumbrado A toparme con gente que ya conocía Así de mi salón Íbamos juntos en inglés Luego yo dejé de ir porque me dio flojera Y lo volví a retomar Y ya fue cuando ya iba con gente que no conocía Y eran muy buen pedo Sorprendentemente Sorprendentemente Eran muy buen guasa Así le tiraba Hice amigos, güey Hice amigos Había un güey que llevaba como 200 pastillas en su mochila No sé muy bien El vato decía Es que tengo ataques de ansiedad Tengo Estrés, pánico Y la chingada Y llevaba una farmacia ahí en su mochila, güey Estaba bien raro ese güey A ver ¿A quién mejoró? A ver Raros Ah La loca que vuela, ¿no? Puedo subir al caballero, pa Espadachín A ver ¿Qué se vuelve? Gato maestro de la espada Ay, perro A ver ¿Espaditas o qué? Tú y yo Ay, me acabó todo, güey 5300 me quedaron Ay, perro A ver Vamos a echar unas espaditas, ¿ok? A ver Vamos contra Groenlandia No sé por qué Pero yo siempre que escuchaba Groenlandia Me acordaba de una nieve, güey Que creo que es de grosella O algo así Una jirafa Mira, güey Santa Claus No mames Santa Claus Ahí no cabes, culón Ahí no cabes, pinche nalgón Ese güey ahí no cabe, ¿eh? Saludos Ok, hay que pasarnos esto Sencillamente Eu confío en mi Vamos, Tilín Pinche santa, güey Ahí no te entra ni una pata, güey Ahí no te entra ni una pata, güey Asúmelo Pinche gordo Un conejo Me la suda Es el Buzz Bunny Mmm Dame dinero Dame dinero, gato ratero Oigan, ya están difíciles, ¿no? Siento que ya están perrillos A ver Mira, a ver el gato este, güey Trae como peinado de Genshin Impact, güey ¿A poco no? ¿A poco no? Íralo Y trae dos espadas, güey Ay, perro Traigo dos, dice Ando dobleteado Dice Esta me la meto por Ah Mira, hace ataques de fuego Se supone que ese güey mete muchísimo daño a los rojos, ¿no? ¿Me han contado? Entonces aquí debería destrozar Porque creo que todo es rojo Míralo, míralo, míralo Ven, al güey que está por allá haciendo fuego truco Es él Es ese güey Está muy chingón, ¿eh? Está muy chingón Definitivamente buena inversión, ¿pa? Pero que ahorita fue el que más arrasó Según hace mucho daño a gente de fuego Me dijeron ahí Digo, a gente roja Qué padre, güey Qué padre que ustedes le sepan al juego Yo no entiendo nada Qué chingón que ustedes le sepan A ver, ahí va Ira Mire, véanlo bien Tiene como... Está mamalón Parece de anime, güey Parece sacado de anime, güey Del Genshin Digo, del... ¿Cómo se llama? Del Sasageyo 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 Que lo voy a usar Como no tienes una idea, perro ¿Vas contra Canadá? Pero lo que no me está gustando es, güey Es que no me están saliendo ni rivales nuevos, ¿eh? Sé que llevo quejándome Mira un hielote Sé que llevo quejándome un chingo de tiempo, güey De que no salen rivales nuevos Y lo seguiré haciendo, güey Me seguiré quejando Así Como no lo puedes imaginar Me seguiré quejando Hasta la muerte me seguiré quejando Oigan, esto se puede llegar al nivel 30, güey O sea, porque yo estoy aquí Pasándome el nivel 2 Para ser nivel 20 Pero se puede llegar al 30 Si me paso el capítulo 3, güey ¿Se puede? ¿O estoy loco? ¿Sí se puede? ¿Por qué no me contestas, güey? Contéstame Arre, que se pone a hablar solo Irá, así están mamalones de las espadas, güey Y mete ataques de fuego Míralo, míralo, míralo No lo dejes de ver, güey No lo dejes de ver, mira Ataque de fuego Mamalonsísimo, eh Mamalonsísimo Su ataque de fuego, güey Qué chingón Yo le enseñé todo lo que sabe, güey Yo lo seducí Dijo, yo le enseñé Yo era el Miyagi, güey Le decía Quítatela Póntela Quítatela Póntela Y el vato Ya, güey Tengo frío Quítatela Póntela La chica Ya, güey Necesito mi respirador Quítatelo Póntelo La chica A ver Vamos a darle Porque como decía mi abuelo La matraca Así decía, güey Qué grande el viejo A ver, vamos así Pues esto está fácil No, no creo que salga nada de ahí Muy mamado, güey Es un pinche hielote Y si sale algo rojo Ahí anda el caballero, güey Que lo va a funar sin pedos Yo creo Y si salga algo blanco Pues ahí hay un montón de cosas Que se lo van a chingar también Estamos muy bien, eh Estamos muy bien A ver Bueno, están saliendo muchas cosas, eh Pero no son rivales, güey Para tanto sexo Que ya manejo yo Mira un pingüino No son rivales, güey No son rivales Salieron 40 mil cosas Me la pelaron todos Estoy muy mamado ¿No creen? Iré, encontré un tesoro superior Qué chingón, qué chingón Por cierto, aquí ¿Cómo voy con los tesoros, güey? A ver Menú Tesoro Según yo tengo algunos, ¿no? Miren, tengo este Del no sé qué El segundo El tercero Este ya valió huevo Para cuando esté farmeando Los voy a buscar, güey Porque ya no tengo tantos No, aquí ya valió rabano, eh Pero no estoy tan mal, güey Tengo como tres Tengo como tres La otra vez andaba buscando Vamos a darle Nueva York Nueva York A ver si me sale algún famoso, güey Una estrella de cine, a ver Irás la estuatua La estuatua Perfecto, eh Perfecto Hay que darle, Thilin Mmm Una víbora Z, Z Oigan Ya podré contra una Es que miren Yo creo que me puedo chingar Algún zombie, güey Si no me sale el cacadrilo El cacadrilo está muy OP, güey El cacadrilo zombie Es una bestia del sepso Si no fuera por el cacadrilo, güey Creo que sí me podría pasar algo de De eso Del mundo de los zombies, güey Creo Siento yo Presiento yo Pero es que el cacadrilo Me fue una de una mordida, tú Está muy potente Ira, güey El gatorratero, güey Me da barro Qué grande Grande, Thilin Al mierda, Thilin Wow, Thilin Qué chingón el gato cacadrilo Digo el El gatorratero, güey Muy humilde Es como el Robin Hood Le da al pobre Para quitarle al rico O como era Sí Se Besa al pobre Y Se casa con el rico Ey, el Robin Hood God, güey A ver Ahí va Ya tiré tres Está muy padre, güey Porque te da dinero A mí me encanta que me den dinero La verdad Es como un miembro del canal, güey Me viene y me da dinero Y me avienta un libro en el hocico, güey Qué grande Qué grande Aquí me avientan puro de Orlando Z, Z Se acuerdan en el último directo, güey Todos Orlando, Z, Z, Z Y llegaba el Agna Agna God Llegaba el Neko Neko God ¿Quién más llegaba? Llegó el Llegó el Agna, güey A decirme No más quienes 600 de munición Y todos Agna God Agna God Orlando, Z, Z, Z Son unos culeros ustedes Uno de los directos Más divertidos hasta ahora Sin duda Y eso que ese día Me estaba durmiendo No sé si se acuerdan Pero yo les dije Banda, tengo un chingo de sueño Hoy vamos a estar en directo Un rato Pero tengo un chingo de sueño Y no sé por qué, güey En mi mente Fue buena idea Hacer directo Dije Güey, tengo un chingo de sueño Creo que es un momento De hacer directo Estaba como el Patricio, güey El Patricio Ese que son las 3 de la mañana Y creo que es una hora Perfecta para una hamburguesa Oigan, ya me pasé esto, eh ¿Qué fue ese cabezazo, güey? ¿Fue como un crítico? O algo así Porque de repente Escuchan Estuvo chingón Estuvo chingón Ahí verán Gigi Por ahí anda el gato fuego Así que las focas Deberían ser funadas Súper rápido, creo La rola está buena, güey Ya la escuché 40 mil veces Tu pinche rola horrible, güey Sube el Spotify Pero está buena, eh Está buena Oigan, las focas, güey Las focas me están haciendo retroceder Pinches focas Chingonas Ah, la base se le quedó a mil, güey Qué bestia, eh Qué suertudo, güey De que no lo funé Las focas, güey Las focas Se está poniendo chido Se está poniendo bueno Ah, ya cae una foca Pero se está poniendo bueno Se está poniendo bueno Esas focas sí me dieron pelea, eh Ya valieron huevo Pero me dieron pelea Lo cual se agradece, güey Porque esto ya estaba siendo muy fácil, eh Muy easy peasy Tequirisi Mira, Gigi De hecho fue fácil Pero las focas sí me hicieron retroceder tantitito No, espérate, mejoras, no Quítate Quítate, culón Vamos a darle a empezar Vamos a buscar otro nivel Islas Bermudas 90 de energía me queda Llevamos 11 minutos Vamos bien, eh 90 de energía son dos niveles Y no estoy mal Oigan, estoy escuchando un perro Que no es el del vecino, güey Qué pedo Otro más Otro más Yo estoy harto de tanto perro Mira, y me sale un perro, güey No, dos perros Es la maldición del sepso, eh Es la maldición del sepso La maldición de Cristo Rey End Me encanta ese meme, güey Que nomás le ponen una NT al final Y ya no es, güey Está muy chingón ese meme A ver Todavía funará de una mi gato ratero, güey Gato humilde Ahí va a ir Pero contraje el culón Contraje Re chingón Fue una de una Sí, fue una de una, güey Rotísimo, eh El gato culón Voy a tirar un caballero Por si sale alguien en rojo Y esto por si sale algún zombie Arre No creo, eh No creo Pero por si sale algún zombie Voy preparado ya La gata que vuela Bueno, no La que da cabezazos Me gusta más, la verdad La quiero mejorar, güey A ver cómo se ve Creo que no es tan caro Mejorarla, eh Entonces Sí se puede hacer Sí se puede hacer Lo puedo llegar a lo Ay, no manchen Un canguro No, qué miedo Un pinche canguro apestoso No puede ser Mi peor enemigo, güey Un cangudo Oh, no Es el cangudo Pepe Voy a valer, madre Oigan, no Sí está potente, eh Está potente el pinche canguro Creo que ya va a caer, ¿no? ¿Qué me va a hacer a mí un canguro, güey? Ándale a dormir Pinche canguro apestoso Je Fue pura actuación el miedo, banda Les actué, ¿vieron? ¿Vieron? El Oscar Me gano al Oscar, güey Yo siempre he amado al Oscar Me lo gano Oigan, tengo muchas ganas Desde hace muchísimo, güey Tengo muchas ganas De ver esa película, güey Que hizo que a DiCaprio Le dieran el Oscar Que se supone Que se madrea un oso, ¿no? Se pelea con un oso Así como tipo ruso, güey ¿Han visto el video, güey? Del vato peleándose con un oso, güey Pero que es una botarga el oso Está muy bueno, güey Está muy bueno Jeje Les digo Tengo muchas ganas De ver esa peli, güey Donde el DiCaprio Se madrea con un oso Pero no sé cómo se llama Creo que se llama algo así como Wilt O no me acuerdo Pero sí Siempre he dicho Quiero ver esa película Quiero ver esa película Y nunca la veo, pa Nunca la veo Porque básicamente No sé cómo se llama No sé dónde está Oigan, Jamaica vale 50, güey Ya debe estar bueno A ver Pero yo soy Team Horchata, eh La Jamaica Z, Z, Z Horchata God Mira, güey El Bob Marley Ey, ey Yo tenía una novia, güey Que ya no tengo su Whats Ah, no, sí Tengo su Whatsapp todavía Este Y era súper fan De todo eso De las rastas Y de la De la hierba Era fan de todo eso, güey Tenía un gusto musical horrible, güey Y escuchabas pura música Esa de rastas, güey Que la neta Tienen alguna que otra buena Sí me gustó alguna que otra Pero casi todas estaban Y ella le mamaba esa música Y la morra, güey Les voy a contar, güey Mi linda historia de amor, güey La primera vez que salí con ella Pensé que estaba hasta el culo, güey O sea, que se había metido cosas así Cosas, ojetes, güey Había mezclado paracetamol con Con pexi O una madre así muy rara Porque no dejaba de hablar, güey Y hablaba pura mamada Y yo, ¿de qué le pasa a esta morra? ¿Qué se metió? ¿Qué rola para andar igual? Fue como la señora esa que dice Me dio una bebida Y soñé cuatro horas de puro seps Así, güey Yo andaba igual Andaba igual Me dio mucha risa, la verdad Y no se callaba, güey Me acuerdo que ese día Yo no dije nada Estuvimos como tres horas por ahí paseando Y yendo a no sé dónde, güey A algún lugar a platicar, no sé Y la morra, hable y hable, güey Y yo dije, ajá, sí Yo opino lo mismo exactamente Creo exactamente también Que la tierra es plana y todo No, eso no, eso no Pero estuvo muy divertido Estuvo muy divertido Y después salimos más Y nos casamos Nos divorciamos Me quitó la... Me quitó mi casa Me quitó mis tierras Todo el pedo Valió huevo, banda Pues así es el pedo Cuando uno se divorcia Se llevó a mis hijos también La chica No, qué buena historia Qué buena historia Al final este Me dejó por un güey rubio Y mamado Así es la vida, banda Así es la vida De caprichosa Te dejan por un güey rubio Y mamado A veces color rosa Un elefante, güey Qué chingón Qué chingón un elefante El nivel que me acuerdo Que está perro Es el Hawaii, güey Pero esto es Jamaica O sea, yo soy Team Horchata Me lo vas a pelar Saludos Team Horchata Jamaica Z, Z, Z Horchata God A ver Lo malo del elefante Es que mete unos chingadazos Bien sabrosos A dormir casi todo Lo bueno es que Es muy lento Es como la cabezota De la luna Que mete unos chingadazos Bien sabrosos Pero es re lento Aunque obviamente La cabezota de la luna Güey, pega bastante más Pega bastante más Pero es muy parecido Al elefante Muy parecido Opa Oigan, allá hay muchos rivales Se ocupa mi cañoncito, güey Ahí va Perfect Cañoncito God Ándele, duérmanse 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 Tilines Ahí va Quiero tirar mi gato dragón Quiero tirar mi gato dragón Ese güey pega bastante Bastante duro, güey Y es bueno para funar cosas Así como el elefante Z, z, z Ahí va mi Perfecto, güey Mira, aprecien ese gato dragón Güey, está mamadísimo Los gatos aquí No sé por qué están tan raros, güey Me dan mucha risa Los pinches gatos Ah, ya gané Qué pro, ¿no? One ching, one ching, one ching One ching, one Qué pro Podría mejorar algo así Que evolucione, güey A ver, especiales Ah, me dio un otro gato, ¿verdad? Pero no lo puedo usar Supongo que es para comprar Gato... ¿Qué? ¿Qué, güeyon? Bueno No quiero saber nada Vamos a seguir mejorando A Moneko, güey O esta tipa que vale Esta es más barata, ¿eh? Yuki Cat A ver, la mejoro La mejoro La mejoro La mejoro La mejoro Ojo, evoluciona Oigan, creo que ya no me gustó A ver, la puedo ver Cómo se ve, güey Creo que ya no me gustó Creo que antes se veía mejor Wanda ¿Por qué no me avisaron? A ver Te quiero ver, amiga Eh, Yuki No, es especial, creo Especial Yuki Detalles Espérenme Por algún lado Se podía ver, esperen Creo que era aquí En la Gatopedia A ver, especiales Aquí, aquí, aquí No, más para acá Más para acá Aquí está, mira A ver, la tengo así, güey Güey Ya no me gustó, güey ¿Qué pedo? Mira, así estaba bien bonita, güey Y así está bien Z, Z, Z Chale Qué triste Bueno, pues de momento Ahí nos vemos Yo la voy a seguir usando así Se ve más mamalona Así está muy rara La verdad, está muy turbio Así me gusta más Está más bonita Ahí nos vemos, bye